Ya estamos online hoy jueves, jueves, ya once, once de marzo del dos mil veintiuno. Toda la actitud, como siempre, en este, en este horario, en este horario de los sobrevivientes. ¿Cómo es, Lito? Con toda la actitud. De Survivors. A ver, enséñame tu conejo. Ah, tengo. Está haciendo pesas, eh. No, estoy subiendo de peso, más que pesas. ¡Muerte! Está fuerte, mi querido Lito. Ahí vamos. Mi compañero, el señor Leo de Olarte. Fíjate que nos pusimos de acuerdo, nada más que yo traigo igual de camiseta de manga corta. Ajá. Nada más que yo negro y tú verde, mira. Fíjate que es que yo tenía una negra, pero ya se me perdió, o ya me la gasté, no sé dónde quedó. Pero me voy a comprar una para estar igual. Ya cómprate una después de mayo, después de mayo yo me compro una verde. No, 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 va a ser antes. No manches, ya la verdad es que voy a hacer una Only Pants, ¿no? Para todos aquellos que quieran, les voy a mandar el link. Les mando a Only Pants. Ahí podrán ver material mío, este, exclusivo. ¡Vámonos! La suscripción está en 3,000 pesos. ¡Órale! Muy bien. Mira, así me ponen las mangas yo de chavo, mira, como Pepe el Toro. Ah, ¿sí? Hasta acá. No, no, no. Eran nada más dos vueltas. Los brazos de trailero no se me quita. Mira, y eso que ya se me blanqueó un poco. Oye, eran dos, eran dos vueltas porque ya más, ya era de naquito. Ah, o sea, o sea, hasta acá ya no. No, 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 o sea, te las arremangas nada más, te arremangas dos, dos, mira. Dos vueltecitas. Dos vueltecitas. Es que no la quiero hacer, sepa que niñas que te estoy enseñando a mi conejota. Y luego decían, ah, este está presumiendo su conejota, y pues no. Mi querido señor Lodo Larte, hoy nos toca la numerología, ya está Mari Carmen, entró, salió, no sé qué relajo trae, pero parece que ya está entrando. Sé que va a ser un programa divertido, va a ser un programa interesante, porque esto de los números, la verdad que es extraordinario. Somos números, somos números, el universo, el universo mismo está hecho a base de números, mi querido Lito, y pues qué interesante que hoy, creo que si ya nos escuchas Mari, tú estás muteada, Mari está muteada, hay que le quite el mute a su micrófono, pero mientras tanto, mi querido Leo, hace un mes que estuvo Mari con nosotros, que yo no tuve, no pude estar con ustedes, pero qué buen programa, la verdad, donde Mari estuvo ahí, pues, practicando y participando con toda la gente, ya sabes que los números, y que qué número eres tú, y que si eres el uno, eres el dos, eres el tres. Por cierto, mi querido Lito, ¿tú qué número eres? ¿Cuál es tu número regente? No, eso no lo pregunté. Ah, pues hoy lo puedes preguntar. Hoy lo vamos a preguntar, sí, porque no sé. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De los números regentes? No sé, se me ocurrió, pero bueno, ahí está. Y se está acercando la primavera, platicábamos el día de ayer, que estamos, pues, prácticamente a, estamos a once, pues, estamos a diez días, señor, durante diez días para que entre la primavera, y el tema de hoy, precisamente, es la numerología en la primavera. Mari, ¿ya nos escuchas? Ya, ahora sí, ya es que quién sabe qué tenía el otro equipo, pero, pues, bueno, fallas técnicas. Oye, no, y qué bueno que tienes dos equipos, ¿no? Porque si no, pues, ya. Sí. Mientras no sean, este, de fútbol, porque entonces ahí sí nadie me lo va a creer. Exactamente. Ok. Padrísimo. Pues, ya estamos, estamos con toda la, la actitud, mi querida Mari. Le decía, Leo, que hace un mes que estuviste con nosotros, el programa estuvo muy bueno, y que la gente vaya preguntando también, ¿no? Porque ya ves que con los números siempre hay mucho que preguntar, hay mucho que saber. Aunque hoy nos vamos a platicar de los números en primavera. ¿Qué es eso de los números en primavera? Pues, mira, en principio me gustaría primero participarles, compartirles, pues, de dónde surge la primavera. Ok. Porque dentro de la numerología hay una parte que es la numerología mítica. Y la numerología mítica tiene que ver justamente con los dioses griegos maravillosos, en donde tienen características justamente, en donde arquetípicamente nos podemos identificar con cada uno de ellos. Por ejemplo, el dios más sonado y más grande que es Zeus, el dios del, del, del trueno, justamente. Era un dios, un dios muy, muy poderoso. Y, pues, ahora sí que tenía la capacidad de hacer muchas cosas, de tener muchas esposas, de tener muchos hijos. Y, justamente, una de las películas en donde nos habla de estos temas de los dioses, quien tenga la oportunidad y quien ya haya visto esa película de La Mujer Maravilla, esta última versión que tenemos, es maravillosa porque habla de un grupo de mujeres que están, obviamente, resguardándose y ocultándose de dioses malos que quieren lastimar. Y, entonces, estas amazonas, bueno, se preparan de una manera extraordinaria. Y, arquetípicamente, justo Atenea, que vendría siendo como la Mujer Maravilla en la mitología griega, es una mujer uno o una mujer diez. ¿Por qué? Porque el uno, arquetípicamente, es el padre y es Zeus. Y Atenea es hija de Zeus. Pero nada más de Zeus, porque hace cuenta que nace de la cabeza de Zeus. Entonces, todas las mujeres que tienen el número uno o el número diez, son mujeres líderes que les gusta dar, obviamente, órdenes. Pero, por ejemplo, las diez les gusta mucho la parte de los reflectores. Son punta de lanza y abren caminos. Entonces, cuando nos metemos a la parte de la mitología griega y empezamos a conocer las características de los diferentes dioses y las diferentes diosas que existen, pues podemos comprender un poquito más también en cuanto a las características que tenemos con respecto a los arquetipos de los dioses que nos pertenecen según nuestros números. Pero bueno, vamos el día de hoy a platicar una historia muy interesante, muy entretenida y que no tiene nada que ver con lo que la escuela nos enseñaban cuando nos metíamos a la parte de mitología griega, que a lo mejor nos dormíamos o decíamos, híjole, qué flojera, ya empieza la clase de historia. No, la verdad es que quiero compartirles esta historia y que traten de imaginar todos estos eventos que se dieron con respecto a este estudio mitológico que tenemos. Y empieza la historia justamente con una diosa que se llama Deméter. Deméter es la diosa de la naturaleza, la diosa de la agricultura y fue pues la cuarta esposa de Zeus, que como bien les decía, pues él arquetípicamente es el número uno y Deméter es la número dos, que es la madre, la que rige las emociones, ¿no? Ya cuando quieran ustedes meterse más a estudiar y a leer las características de Deméter, las características de Zeus, van a decir, ay, como que sí, sí me pega, sí me identifico, ¿no? Bueno, pues resulta que tuvieron Deméter y Zeus una hija, una hija llamada Perséfono. Y esta chica, esta doncella, que es aquí donde les comento que los historiadores remiten al nacimiento de la primavera, ¿por qué? Porque raptan a su hija, raptan a Perséfono. Y todo comienza cuando Hades, el dios del inframundo, del oscuro, de lo feo, de la muerte, se enamora de Perséfono. Y entonces la ve y dice, esa chiquita es para mí. Y se la lleva, se la lleva al inframundo. Y pues de pronto Deméter se da cuenta, pues que su hija no está ahí. Empieza a buscarla y la busca durante nueve días, durante nueve noches, pues sabiendo que no aparece por ningún lado. Porque justamente es cuando Hades la ve y se enamora de ella, pues sale de las entrañas de la tierra para raptarla y llevársela a su reino tétrico y oscuro bajo la tierra. Entonces, pues sí, Deméter, como toda buena mamá, número dos, se da la tarea de ir a buscar a Perséfono. Y dice, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde se la llevaron? Y pues va justamente con Hécate, que es otra diosa, y le dice, ¿sabes qué? Te recomiendo. Yo por ahí escuché que se la había raptado este Hades. Y Helios, el dios del sol, le afirma, ¿no? Que sí, que Hades la tenía en el inframundo y que se la había llevado. Entonces, dice, ¿por qué no te disfraces de anciana y vas y lo buscas para que, pues, pases desapercibida y busques a tu hija? Entonces, Deméter dice, no, Hades, nadie le ve la cara de turista, pues es un dios muy poderoso. Imagínate, el dios del inframundo, de la muerte, pues, ¿qué? No sabe, ¿no? Y más viviendo por allá abajo de la tierra. Entonces, no, dice Deméter, no, yo voy con Zeus. Y corre con Zeus y le dice, ¿sabes qué? Pues, se raptaron a nuestra hija y, a ver, ¿qué haces? Y Zeus dice, pues, espérame tantito, déjame ver. Pues, no es tan fácil porque también Zeus, siendo, pues, poderoso como dios, pero sí le sacaba la vuelta a Hades, ¿no? Dijo, no, pues, es el dios del inframundo. Entonces, Zeus busca a Hermes. Y Hermes, pues, era un buen negociante, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Vete a buscar a Hades y hazme el favor de ir a negociar con él y que me regrese a mi hija. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que mi esposa está, pero súper deprimida, está súper triste, se empiezan a secar todos los frutos. Imagínate, siendo la diosa de la naturaleza y de la agricultura y triste, pues, se empezó a apagar todo lo verde y lo bonito, pues, arriba de la tierra. Entonces, a Zeus le empezó a preocupar. Dijo, no, pues, no, ¿cómo creen que nos vamos a quedar sin árboles, sin frutos, sin verduras, sin nada? Y, pues, ahí va Hermes con una manzana. Dijo, pues, vamos a negociar, vamos a ver qué podemos hacer para que nos regresen a Perséfone y Deméter, pues, no esté triste, porque si no nos está partiendo en dos, que la diosa de la naturaleza, de la agricultura, esté seca, esté triste, y, pues, no quiera que los frutos, pues, hagan su trabajo. Pues, ahí va con su manzana Hermes, baja al inframundo a negociar con Hades y le dice, oye, Hades, pues, mira, vamos a hacer un negocio. Traigo esta manzana. Ahora, si, por un lado, tú logras que nuestra doncella, nuestra querida Perséfone, se coma toda la manzana, pues, obviamente, pues, se va a quedar aquí contigo. Y ya ni voy a discutir, ni, pues, yo le voy y le doy el recado a Zeus que, pues, se comió toda la manzana en el acuerdo que hicimos y, pues, aquí se queda. Pero, si no se la come, se regresa a la superficie, ¿eh? Se regresa a la superficie y olvídate de la doncella. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Pues, ya, imagínense, Perséfone, triste, abajo, angustiada, pues, con el susto de estar con el dios del inframundo, llega Hermes, le entrega la manzana y dijo, pues, este Hades estaba feliz, dijo, no, esta tiene hambre y se la va a comer toda, ¿no? Entonces, este, se la va a comer y aquí se va a quedar conmigo. Pues, ¿qué cree? Que no se comió toda, pero tampoco no se la comió. Se comió un cuarto de manzana. Y entonces, como se come un cuarto de manzana, por lo tanto, pues, el trato fue que se quedara un cuarto del año con Hades en el inframundo y el resto del tiempo afuera. Por eso se da la primavera, porque justamente como Deméter es la diosa de la naturaleza, pues, cuando Deméter se encuentra nuevamente con Perséfone, pues, empieza a reinar la alegría, ¿no? Y empieza, pues, otra vez a florecer, a salir frutos, a salir florecitas, plantas por todos lados, pero cuando esta Perséfone se tiene que regresar al inframundo con Hades, pues, es cuando viene el invierno, cuando empieza el frío, cuando, pues, se seca todo y no hay nada. Entonces, mitológicamente, esa es la historia de la primavera. ¿Por qué? Pues, porque justamente cuando llega el frío y no hay, ya se cayeron todas las hojas y no hay nada verde ni bonito, pues, quiere decir que nuestra Perséfone está en el inframundo y Deméter está deprimidísima y no quiere, pues, que brote ninguna flor, ningún fruto. ¿Se sabía en esta historia, Maro? No. ¿No? ¿Tú, Leo? No, yo tampoco, no, no me la sabía, no tenía el conocimiento de esta historia, Marí. Sí, pues, es muy interesante porque, pues, ojalá y así nos contaran las historias de la escuela para que, pues, todo mundo estuviera interesado y no viera la mitología griega como algo aburrido, porque la verdad tiene cosas muy padres. Pero, bueno, el chiste es sentir, ¿no?, las historias y conocer las características. Digo, ahorita que nosotros ya tenemos la oportunidad de conocer de más cerca la numerología y saber que arquetípicamente tenemos características de diferentes dioses dentro de la mitología griega, pues, es muy padre, ¿no? Y, pues, ya vamos a interesarnos un poquito más y decir, ay, ¿qué dios soy o qué diosa soy? ¿Y qué características y por qué, no? ¿Y cómo fue su historia? Y, entonces, pues, ya empezamos a emocionarnos. Pero, bueno, yendo a la parte de los números de la primavera, pues, vamos a ver si están divididos en cuatro cuartos nuestras diferentes épocas del año, pues, tenemos que la primavera, pues, nace en marzo, se queda en abril y mayo, ¿no? Tenemos ahí tres meses, ¿no?, que tenemos la presencia de la primavera. Y, entonces, ¿qué números están en la primavera? El tres, el cuatro y el cinco, hablando de las características de las personas que nacieron en la primavera. Y si hablamos del número tres, pues, si nos acordamos un poquito de las características del tres, pues, son personas que son muy alegres, muy optimistas, exageradamente optimistas, es muy difícil que encuentren lo malo o lo triste o lo equivocado o lo complejo, ¿no? Todo se les facilita a los que nacieron en el mes de marzo, ¿no? Son personas muy alegres, muy fiesteras, muy organizadoras de eventos, les gusta mucho estar en grupo, ¿no? Finalmente esas son las características. Y, bueno, nos vamos al cuatro, que son personas perfeccionistas, son personas trabajadoras. Y, obviamente, en la primavera se trabaja mucho con la tierra, justamente. Entonces, pues, tiene toda la característica que es necesario. Alegría, trabajo, compromiso, dedicación, perfección, porque la naturaleza es perfecta. Es impresionante cuando observamos las conductas de los animales, de las plantas, de las flores. O sea, son, híjole, pero así perfectos, ¿no? Es impresionante. Y luego nos vamos al mes de mayo, que es el cinco, y son personas muy libres. Y, pues, la naturaleza, dentro de todo, ama y disfruta la libertad. O sea, cuando vamos al campo, pues, la hierba crece libremente, salvajemente, y no le pide permiso a nadie de, ¿puedo salir? Pues, ya salió. Y se expande por todos los pájaros, ¿no? Los animales, pues, en primavera, pues, hay mucho amor, mucha alegría, se reproducen, vuelan, van de un lado a otro. Entonces, está caracterizada la primavera con alegría, optimismo, trabajo y libertad, ¿no? Entonces, esos son los números de la gente que tenemos el gusto de haber nacido en la primavera. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo sé que tú eres ya de finales de marzo, eres del 29, pero ¿qué pasa con los que son de marzo, pero al principio, y que todavía les toca el invierno? ¿Que son de qué? Del mes de marzo, pero a principios, y todavía les toca el invierno. Pues, sí, porque finalmente el invierno, bueno, supuestamente termina en febrero y se abre, este, cronológicamente el 21 de marzo, ¿no? Pues, mira, las características del 3, pues, son del 3. O sea, podrá quizá, a lo mejor, tener un poco más de influencia y a lo mejor tendríamos que ver sus números que pudieran tener, a lo mejor, una combinación de invierno, justamente. Y déjame decirte otra cosa. En invierno también tenemos número 3, porque son los del mes de diciembre. No de los de principio de marzo, pero sí tenemos un 3, que surge del número 12, del mes 12 de diciembre. Y, obviamente, pues sí, las personas de invierno tienen características más calculadoras, más reservadas, más calladas en algunas cosas, ¿no? Sin embargo, pues, ya ves que es un todo a la hora que vemos nuestra numerología. Pues, tenemos que ver la conjugación de todos nuestros números en esencia, en personalidad, en regalo divino, en vidas pasadas y en misión. Claro. Somos un código personal muy bien diseñado. Entonces, esto, ahora sí que el hablar de las estaciones del año es algo un poco más superficial. No es tan profundo como cuando analizamos personalmente el número, el código de cada persona, de cada individuo. Sí, claro, porque como tú bien dices, no solamente nos componemos, numerológicamente hablando, no nos componemos solamente con el mes. Tiene que ver, como decías tú, el día, el mes y el año, ¿no? Así es, justamente. Ok. Justamente. Muy bien. Bien, oye, ¿hay gente que ya está saludando a mi querido Leo? Así es, este, tenemos aquí algunos saludos, más que preguntas. Pili dice, hola, escuchándolos con mucho gusto. Muchas gracias, Pili, te hacemos llegar un abrazo. Por ahí también, Rosario Eugenia dice, saludos, Mari. Te mando a saludar, mi querida Mari. Angélica Castillo, buenas noches, chicos. Excelente invitada. Pili dice, Mari Carmen, gracias. Roger Rodríguez, hola, saludos a todos. Aurora Pérez, ya llegué, ya estoy aquí, gracias. También, Nubia Bedoya, dice que ella sí. Ella sí que ya tal vez es, ya será que número tres, tal vez, o número cuatro, no lo sé. Nada más puso, yo sí. Sí, Pili G.R. dice, increíble historia, y con tu estilo, mucho más. Verónica del Carmen, excelente invitada. Lina Antonella dice, soy tres definitivamente. Guadalupe Ochoa, hola, buenas noches, gracias a todos que están conectados. Y por favor, que nos sigan escribiendo, y si tienen alguna duda, este, en este caso, con mi querida Mari Carmen, en el tema de los números, que nos las escriban ahí a través de los comentarios. Ellos, nosotros, pues, nosotros aquí las estaremos comentando. Mi querida Mari Carmen, pues, está bien aquí con nosotros, y siempre nos está atendiendo de la mejor manera, y siempre con toda su sabiduría en este tema. Este, Angélica Castillo dice, yo soy número dos, ella es número dos, entonces, oye, hay afectaciones, por ejemplo, de cuando tú eres número dos, o cuando tú eres número uno, etcétera, etcétera, en los diferentes cambios de, este, en las diferentes estaciones del año, ¿te afecta el número de, de la estación con tu número que, que te rige? Pues, mira, el número de, de la estación tiene características en tu personalidad, en cómo te mueves, porque es el mes. Si recordamos un poquito cómo está conformado nuestros cuadrantes, nuestro día de nacimiento es nuestra esencia, o sea, es como somos, y pues, no hay manera luego de moverle mucho ni de cambiar, porque ya, así, somos de buenas, de malas, este, en las mejores y en las peores condiciones, pero, en la parte de, de las estaciones del año, es nuestra personalidad lo que nos rige, o sea, de alguna manera también son las máscaras que utilizamos para vendernos con, con el mundo, para interactuar con, con los grupos de personas con los que nos, nos relacionamos. Entonces, si estamos hablando de gente que tiene número tres, cuatro, o cinco en su personalidad, porque son de la primavera, son personas, obviamente, como te decía, en tres, pues, es la comunicación, es el optimismo, es la alegría, es la fiesta, el yo puedo todo y yo organizo todo. El cuatro, lo que ayuda justamente a constituir y a conformar la primavera es el trabajo. Son personas muy dedicadas, muy comprometidas, que son también súper perfeccionistas, o sea, yo soy la que sabe, y les cuesta mucho trabajo delegar, ¿no? Responsabilidad en otros, entonces prefieren hacerlo solos. Y así es la naturaleza, justamente. No, no espera a que le eches agua o sol y se mueve y sale por donde tiene que salir y da el fruto cuando lo tiene que dar, justamente. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar, obviamente, la naturaleza, la agricultura, las plantas y todo, y a veces queremos meter mano y poner vitaminas y poner minerales y poner agüita de no sé qué, pero, pues, antiguamente, pues, la naturaleza era la naturaleza y estaba hermosa sin necesidad de meterle nosotros, los seres humanos, la mano, pero para nada. Entonces, por eso, pues, también es muy importante el darnos cuenta que hay muchas cosas que la naturaleza misma se ha comprometido desde siempre a dar los resultados que merecen. Por ejemplo, ahorita, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero sería importante reflexionarlo con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Pues, ahorita estamos todos, ¿no? Nos entramos en pánico por los medios de comunicación, la información que se da, que sí creo, que no creo, que sí me vacuno, que no me vacuno. Y entonces, mientras sucede todo eso, pues, nos siguen poniendo cubrebocas, ¿no? Que sí sirve, que no sirve, que el KN, si sirve, que no sirve, que sí se te mete, que no se te mete. Bueno, es una polémica impresionante. Y como no somos especialistas de todo, pues, ahora sí que estamos con los oídos a ver qué es lo que dice quién y cómo lo dice para apoyar o no apoyar. Sin embargo, pues, cada vez que vamos al súper o al banco, y si vamos a un centro comercial, pasamos como por cuatro o cinco puertas y en todas nos ponen gel. Entonces, pues, ya salimos medio jarras, ya no sabemos de qué, de tanto gel que nos ponen. Sin embargo, yo me pongo a pensar, haciendo una comparación con esta parte de la primavera que les digo que la naturaleza es muy sabia y hace su trabajo. Pues, nuestro cuerpo también es muy inteligente, o sea, es perfecto. Y a veces yo creo que tanto gel y tanta lavada no le damos la oportunidad a nuestros anticuerpos que tomen acción de lo que tienen que tomar acción, ¿no? Entonces, es por ahí una reflexión un poquito interesante como para darle también la oportunidad a nuestro cuerpo que trabaje, que trabaje con sus anticuerpos únicos y auténticos y haga su trabajo perfecto que siempre ha hecho, ¿no? De manera natural. Así es, así es. Y en la primavera, si nos ponemos a observar lo que es la naturaleza, pues, es preciosa. O sea, es impresionante. Y aparte, mucha asepsia también hace daño, Mari. Mucha asepsia no es buena, ¿no? Así es. No sé si te tocó a ti, pero con tus hijos chiquitos, de repente, que se les caía la paleta. A mí me tocó una vez estando con un doctor, con un pediatra, y a alguna de mis hijas se les cayó la paleta. Y ya sabes, pues, luego, luego uno se la quita, ¿no? No, no, dásela. Dásela y que se la coma y así como que es bien espantado, ¿no? Tener anticuerpos no pasa nada. Y agarra al doctor y le mete la paleta a la chamaca, ¿no? Y tú te quedas así como... No, bueno, yo me acuerdo en la secundaria, yo era fan de los cazares, ¿no? A quienes hayan tocado los buenos cazares. Claro, claro. Nos sentábamos en el piso, poníamos las manos, y luego ya íbamos a la tiendita, pagábamos, nos sentábamos, volvíamos a poner las manos en el piso, volvíamos cazares y nos chupábamos los dedos. Claro. Entonces, y aquí seguimos. O sea, no ha pasado nada. Tomábamos agua de las mangueras. Claro. Bueno, era otra agua también, ¿eh? Pero sí. Y era, y había, era tubería nueva, ¿no? Ay, sí. Qué mala onda, ya te dijeron viejita, ¿eh? Che Leo, se está llevando, ¿eh? No, no es cierto, no es cierto. Oigan, aquí está preguntando, este, Betty, bueno, Betty Ponce, le mandamos un saludo hasta allá. Ella está en Cancún, ¿no? Si no, bueno, en Quintana Roo, creo. Le mandamos un beso, un abrazo. Betty. Un abrazo. Y María González dice, hola, no sé qué número soy. Nací el 4 de febrero de 1959. Ok. Fíjate, eres, en esencia eres un 4. Eres súper, pero mega perfeccionista. Y nadie hace las cosas mejor que tú. Entonces, doña, este, Chipocluda. Y, pues, eres muy trabajadora, muy entregada a lo que haces. Y eres de febrero. Entonces, eres la madre, la que protege, la que procura. Muy buena administradora, ¿eh? Excelente administradora. Son personas muy buenas en la administración. Y, pues, te tocó en cuanto a estación del año, pues, estamos hablando de invierno. Entonces, si eres buena administradora, cuidas mucho a los que amas, pero eres calculadora. Y no porque seas fría, sino porque te vas con cuidado, ¿no? Cuando salimos al frío, pues, somos cuidadosos de ver si está, a cuántos grados estamos, si hay nieve, si traemos botas, y si hay hielo, que no nos vayamos a resbalar. Son buenas mamás, ¿no? Son como las mamás. Sí, totalmente. Totalmente. Cuidan y protegen. Pero también, en cuestión de presupuestos, saben administrar muy bien. Son excelentes socios. O sea, en algún negocio, en una empresa, son los mejores socios que podemos tener. Son los que son de febrero, ¿verdad, Mari? ¿Mandé? Los que son de febrero. Sí, exactamente, porque tienen el número dos, justo. Y cuando es en hombres, fíjate, ahorita que dices, son excelentes mamás. Cuando son hombres, son excelentes papás mamás, ¿eh? Y a veces se casan con personas que no, o sea, con mujeres que no son tan cuidadosas de los hijos. Y ellos, bueno, toman un rol impresionante en el cuidado de los hijos. Son maravillosos. Pero tienen que tener cuidado porque luego, pues, pueden llegar a ser tan complacientes con la pareja, pues, que se vuelven sumisos. Entonces, pues, ¿no? Cada quien sus roles. O sea, sí, está bien de pronto ser flexible, pero, pues, tampoco ponernos de tapete. Claro. En el caso de los, de los caballeros. Ok. Ok. Tenemos ahí otras muchas, Lito. Sí, aquí nos está preguntando nuestra amiga Estela Mayarini. Dice, hola, buenas noches. Abrazo desde Uruguay. Uruguay, saludos, Uruguay. Soy del veintidós, permíteme, veintidós del diez del cincuenta y nueve. Sí. Bueno, pues, aquí tenemos una amiga conocida y va a decir, Leo, yo no la conozco porque es un ángel encarnato, igual que Leo, sin mal no lo recuerdo. Tienes veintidós por ahí, ¿verdad, Leo? Sí, yo soy del veintidós también. Ah, bueno. Pues, los veintidós, ¿cómo se llama nuestra amiga de Uruguay? Se llama, ella se llama Estela Mayarini. Estela, Estela. Bueno, mi querida Estela, déjame decirte que dentro de la numerología hay números maestros, como es el diez, el once, el veintidós, el treinta y tres. Pero, hablando específicamente de tu número en esencia, eres un ángel encarnado. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, tampoco te creas que traes el aureolita y que eres muy linda, ¿eh? ¿Verdad, Leo? Sí, claro, por supuesto. Este, porque también hay ángeles caídos. ¡Órale! Te voy a... Te voy a... Regresa, Sela, Mari, por la que te dijo de la tubería. No, yo no dije nada, tú te andas de amarra navajas, oye. Lo que sucede con los ángeles encarnados, justamente, son personas que, pues, vienen de la luz y estaban, si tú recuerdas por ahí, haber visto una película de Nicolas Cage, que se llama Un ángel enamorado. Buenísima. Ahí nos damos un poquito de cuenta y quienes son ángeles encarnados se identifican con la película. Porque cuando estabas tú por ahí arriba en la luz, le dijiste al Ser Supremo, oye, pues, dame la oportunidad de bajar a vivir esa experiencia humana. Los ángeles, pues, sí son de luz y son maestros supremos, pero si pudiéramos llamarlo de esa manera, sienten un poco de envidia de no tener un cuerpo físico como nosotros. Y entonces nos observan, porque se la viven cuidándonos, estos seres de luz no se la viven atrás de nosotros, como para que, híjole, cuidado, no hagas eso, no digas eso. Y, pues, obviamente no los escuchamos, pero nos mandan muchos mensajes a través de nuestros pensamientos y de nuestra intuición. Entonces, pues, tú por ahí arriba decías, híjole, pues, sí, sí, quiero encarnar, quiero sentir lo que los seres humanos sienten. Y le dijiste, ¿me das chance de bajar a vivir una experiencia humana? Y el Ser Supremo te dijo, ok, pero vas a tener un papá así, una mamá así, una pareja así, unos hijos así, si es que tu familia está conformada con todos esos integrantes. O, pues, vas a estar sola, vas a tener de pronto pareja y de pronto no. Dependiendo tu situación actual, tuviste que elegir y tú dijiste, pues, bah, sí quiero, ¿no? Con todas esas características. Pero las características que tienen los ángeles encarnados, como vienen de la luz, a veces les cuesta un poco de trabajo entender, pues, que tuvieron una palabra, una acción, que los, que no somos ángeles encarnados, lo vemos mal o lo vemos no conveniente o no correcto. Entonces, los ángeles encarnados, cuando tú le dices, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué dijiste eso? Se te quedan viendo así, pues, ¿qué dije? O sea, ¿qué tiene? O cuando haces algo y te preguntan, oye, ¿por qué hiciste eso? No, creo que no era el momento. Pues, ¿qué hice? O sea, ¿qué tuvo de mal? O sea, pues, y las personas observan como diciendo, pues, ¿cómo que no se da cuenta que no fue correcto, que no estuvo bien? Los ángeles encarnados les cuesta un poco de trabajo entender la forma en cómo nos movemos, ¿no? Hasta que, pues, ya empiezan a observarnos y decir, no, ya sé que se va a enojar si hago esto, que, pues, para mí es natural y que no tiene nada de malo, pues, ya sé que va a poner cara o que va a torcer la boca. Estoy bien, Leo, ¿así nos pasa? Pues, así nos pasa, ¿no? Así la verdad es que sí nos llega a pasar, mi querida María. Y, pues, es verdad, bueno, digo, yo no sé, yo creo que a mí el Ser Supremo me dijo, ¿vas a tener pareja? Luego no, luego sí, y luego no. Y así me la llevo, ¿no? Digo, finalmente. Y ahorita estamos en no. Pero bueno, oye, aquí nos está diciendo Edith Pablo, que le mando un abrazo también. Siempre está muy al tanto de los programas. Gracias, Edith. Edith Pablo dice, quisiera saber, soy del doce de marzo, pero no me dijo del año. No puso el año. Soy del doce de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, del mismo año que tú, Marito. Aquí es, aquí es algo muy interesante. Doce nos da tres, marzo es tres. Tiene doble tres. En principio, cuando se repite el número en esa columna de esencia y personalidad, cuando es, sea el número que sea, ¿eh? Así es dos, dos, o uno, uno, o tres, tres. Bueno, en este caso, pues es una persona súper alegre, súper fiestera, súper, vamos, al cotorreo y no se bajan de la fiesta. Pero también es una persona, como se repite el mismo número, es una persona muy transparente, muy neta, o sea, no usa máscaras. Ella es la persona misma en su casa, como en la iglesia, como en la biblioteca, como en la escuela, o sea, no, no, no tiene que utilizar filtros para poderse vender o que la conozca los demás. Quien la conoce, como es, no, o sea, todo mundo va a decir, sí, fulana, estas características, sí, así es, no, no, es una persona en quien se puede confiar, porque difícilmente te va a, pues a querer engañar con máscaras o con filtros, ¿no? Entonces es interesante, es padre tener, conocer personas que se repiten en esa línea sus números. Y por lo tanto, como te decía, el número tres, pues es gente muy optimista. Lo que tienes aquí que tener súper cuidado es que a veces el optimismo gana y cuesta trabajo reconocer de tanto optimismo que hay dentro cuando la regamos, cuando estamos haciendo algo y no nos queremos dar cuenta, pues que no es lo conveniente, ¿no? Es como cuando estás en Navidad preparando el pavo, te hablan por teléfono y, ah, sí, comadre, esto, lo otro. Y cuando te das cuenta, ¿qué crees? Que se te quemó el pavo. Entonces, ¿qué hago? Entonces sacas el pavo y dices, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Como eres exageradamente optimista y dices, todo tiene solución. Ah, ya sé, le voy a quitar el cuerito al pavo y lo voy a barnizar con una salsa de chipotle. Ah, no, pues ya no, ya no está quemado, o sea, ya lo quemado, ya lo quité. Y entonces si lo prueban y dicen, oye, como que tiene un saborcito quemado, en lugar de decir, oigan, ¿qué creen? Fíjense que me habló mi comadre y, pues, estaba yo hablando por teléfono y se me quemó el pavo. No, dices, es que le di un toque ahumado. O sea, es tanto el optimismo que nos cuesta trabajo reconocer y aceptar cuando nos equivocamos. Eso es lo que le puede pasar al tres, en exageración. Ah, ok. Me quedo malito ahí. Sí, ya no cansa ver. Esta, tengo el de Carmen Barreras, que ella dice que es del 4 de marzo de 1980. Carmen Barreras. Acaba de ser su cumpleaños de hace poquito. De Carmen. De Carmen y de Edith es creo mañana, ¿no? Es mañana, ella es del 12 de marzo. Sí, muchas felicidades, Edith. Edith, un abrazo, muchas felicidades. Bendiciones para las dos. Pues nuestra amiga del 4 de marzo. Pues es, fíjate, tiene dos números justamente del mes de la primavera, en la estación de la primavera. Y, pues, es también trabajadora, trabajadora, perfeccionista, a más no poder, ¿no? Nadie hace las cosas mejor que ella y, pues, le cuesta mucho trabajo, como les decía, delegar, ¿no? Desde cuando quieres ser que todo, cuando quieres que todo salga tan perfecto, pues, obviamente, dices, oye, ¿me puedes hacer este favor? Sí. Y, pues, del mes de marzo, súper alegre, súper fiestera, súper pachanguera, súper relajienta, le encanta organizar el evento y que todo salga. Y luego, con un 4, pues, perfeccionista hasta la pared de enfrente, porque va a querer que la casa esté impecable. Y hablando justamente de arquetipos, por ejemplo, si nos vamos, nos alejamos ahorita de la mitología griega y no nos, porque las historias de los dioses y las diosas son como un poco más extensas. Pero, si empezamos a hablar de arquetipos con respecto a las películas de Disney, por ejemplo, el 4, que es el trabajo en la mujer, pues, vendría siendo cenicienta, ¿no? Todo perfecto, todo limpio, muy servicial, trabajo, 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 ¿no? Y en el número 3 estaríamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, en donde, pues, Alicia es muy optimista, que ve una puerta grandota, pues, ya se come unas galletas y ya se hizo grandota. Que hay una puerta chiquita, se toma unas pastillitas y ya se hizo chiquita. Entonces, es el juego del optimismo de, pues, no me pasa nada, yo voy a salir de esto, yo voy a confiar, yo voy a echarle ganas. Y, por ejemplo, los hombres, un 3, vendría siendo Aladín, ¿no? O sea, Aladín, pues, sí, dices, pues, es un ladrón, bueno, pero es un ladrón buena onda, bueno, o sea, no es malo, sino que le juega mucho a la suerte. Y tiene suerte, ¿no? Y sabe cómo conseguir las cosas a base de la suerte. Oye, pues, se quedó con la hija del faraón, ¿cómo no va a tener suerte, no? Pero era buen muchacho en el fondo, ¿no? Hasta que ya dijo, no, ya me voy a portar bien, ya no voy a ser tan, tan, este, pues, tan abusivo y jugarle tanto a la suerte. Mejor me porto bien y me dedico a trabajar. Bueno, ¿quién sabe quién trabajó al final del día ahí, eh? No, bueno, yo creo que... Si él vivió en la fiesta o puso a su mujer a trabajar, ya no sabemos la segunda parte. No, yo creo que vivieron como reyes, pues, eran hijos, era hija del faraón y, pues, tenían un genio, ¿no? O sea, tenían todo. Pues, sí. Muy bien. Bueno, pero nada más eran tres deseos, acuérdate, Leo, ¿eh? Sí, eso sí. Tampoco podíamos abusar de tanto deseo todo el tiempo. Exacto. Si no, pues, ya, la película cambia totalmente. Ok. Eso sí. Tenemos ahí, este, mi querido Leo, ¿quieres que los llegas o los tienes tú? Sí, adelante. Sí, sí. Roger dice, sorry, llegué un poquito tarde y me perdí mi número. Soy del 1, no, del 14 de enero de 1970. Del 14 de enero, bueno, interesante. Fíjate, en principio es un número 5 en esencia. Para él, la libertad es imprescindible. Le cuesta mucho trabajo y le molesta, ¿eh? Que le digan, ¿y a dónde vas? ¿Y con quién vas? ¿Y cómo vas? Y aquí regresas, le choca. O sea, no le gusta que le pregunten ni que le digan qué tiene que hacer con su carta de soy libre. Y menos siendo de enero, porque de enero es el padre, el que manda, el que dirige, el que tiene la última palabra. Entonces, imagínense esa combinación, ¿no? De soy libre, de no me preguntes a dónde voy y además yo mando. Claro, mira. Pero hay que ver ese tema, ¿no? Y de pronto, si las cosas no le salen como él planeó y como él quiere, se viene para abajo y se siente, ¿no? Así como de ya no quiso saber nada y le puede dar de pronto eventos de tener mucho sueño, de querer estar durmiendo, de no querer salir de ningún lado, aunque sea amante de la libertad. O, pues yo no sé, ahí ustedes decidan, aunque sea el padre, ¿no? Como Zeus, el que mande y el que dirija. Habría que ver. Porque también el siete, por otro lado, pues lo hace que le guste estar como en su espacio. Y retirarse de la vida social y, pues a lo mejor va a querer estar libre, pero solo, sin que nadie lo moleste, sin que, o sea, no en grupo de festejar y de echar relajo, sino de estar haciendo sus cosas como él se le dé la gana y a la hora que se le dé la gana. Eso puede suceder. Pero, por otro lado, este, tiene que recordar que tiene ya mucha experiencia en la parte de hacer y trabajar para obtener dinero. Porque tiene un ocho ya en vidas pasadas. Entonces, acuérdense que el número en vidas pasadas no son las vidas que hemos tenido, sino la experiencia que ya tuvimos con ese número. Entonces, es importante que tome nota y que, bueno, si ya quieres saber un poquito más con respecto a la parte de depresión, pues ya hay, que me escriba. Y ya le digo personalmente para que, para que este sepa cómo, cómo trabajar. Bueno, padrísimo. Verónica del Carmen dice, ¿Qué tal los del dieciocho de enero de mil novecientos setenta y dos? Dieciocho de enero. Bueno, en principio, pues, híjole, el nueve, el dieciocho es ocho y uno da nueve. El nueve es un número difícil de trabajar porque es el amor incondicional. Y nosotros, humanamente, todavía no sabemos trabajar con el número nueve. ¿Por qué? Porque un nueve es muy desprendido, muy entregado, va todo a manos llenas. Pero, pues, de alguna forma, pues, está esperando, pues, de regreso un poquito de lo que dio. Y cuando de regreso, generalmente, eso pasa, le pasa al número nueve. Cuando no hay de regreso esa retribución de amor, de atención, de cariño, pues, primero, se pone la persona muy triste, pero después explota y se enoja y dice, ¡Hijo, hija del maíz tostado! O sea, ¿Cómo es posible que yo sí te doy, me quito el taco de la boca, me quito el zapato, me quedo sin suéter y no te importe? Y te lo di porque te amo, porque te quiero, porque me importas por lo que sea. Arquetípicamente, fíjense, en mujer, un número nueve es un arquetipo que van a decir, ¡Ay, Mari Carmen, qué arquetipo! Como que el amor incondicional, y nos pones ese arquetipo. Es maléfica. Y si vemos la película de maléfica, pues, no es mala maléfica. Lo que pasa es que este fulano, pues, le vio la cara de turista. Entonces, pues, primero ella se puso muy triste, pero después estaba enojada. Estaba dolida con todo el evento, ¿No? Como lo tuvo que vivir. Sin embargo, pues, vemos que sí, el amor sí es incondicional, porque ella acaba queriendo realmente a la hija de este hombre, que ya en otro cuento es la bella durmiente, ¿No? Y le había echado una maldición, pero, pues, después, pues, ya le quiso dar vuelta a la maldición y ya soltar ese evento, porque, pues, quiso a la niña, ¿No? Aunque no era su hija, fíjate. Pero así es el nueve, con el amor incondicional. En el hombre viene siendo la bestia de la bella y la bestia. Porque, pues, tampoco es malo. Pero, pues, es que está enojado por lo que le pasó, ¿No? También fue un hechizo. Y entonces se quiere, pues, despellejar al que se le ponga enfrente, pero, pues, no es que sea malo. Lo que pasa es que, pues, lo ha lastimado mucho y, pues, simple y sencillamente quiere, pues, el amor de regreso. Hasta que se encuentra bella y, pues, ella sí lo amó. Lo amó, por eso ya el hechizo se fue. Pero sí es muy interesante que podamos observar a través de los arquetipos, en los personajes que hay, las características. Y, pues, sí nos identificamos y decimos, no, pues, sí soy así, ¿No? Sí tengo estos carácteres. Oye, Mari, si te parece bien, ya, este, la última, Paulina, Pablo dice 23 de junio de 1987. 23, es un 5, y luego es un 6, junio. Igual, ella es un 5, le gusta mucho la parte de la libertad, no le gusta que le estén diciendo que a dónde va, con quién va y a quién regresa. Igual de que le dimos a nuestro amigo anterior, que tenía número 5. Pero junio, fíjate, aquí este es el número 6, es un número súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque el 6 es la conexión directa con Dios, o con el Todopoderoso, o con el Creador. Fuera de las religiones, ¿Eh? Siempre yo les digo, aquí no tiene nada que ver con las religiones, o sea, Dios puede ser Allah, Jehová, este, como le llamen, ¿No? A su Dios, ¿No? No importa. Entonces, esa conexión que tienen los 6 con lo supremo, con lo todopoderoso, tienen que saberlo aprovechar. ¿Por qué? Porque son personas que cuando están con los dedos en la puerta y voltean y le dicen, por favor, ayúdame. Los ayuda, ¿Eh? Impresionantemente que yo después, gracias, gracias, qué bueno que se arregló toda esta situación. Porque además, el 6 tiene un poder impresionante, que hay que saberlo emplear correctamente. El 6 tiene el poder del decreto y son personas que si no tienen cuidado de lo que decretan para sí mismas, pues pueden estar decretando y todo se va a conceder. O sea, si es una persona que dice, ay, este, voy a llegar rapidísimo ahorita al sitio en donde tengo la cita concedido. Pero si son personas que dicen, no, pues este negocio, no, se me hace que no la voy a hacer. No, se me hace que no me va a alcanzar el dinero para esto. Concedido. Entonces, aguas los que tienen 6, porque si ustedes empiezan a decretar en su contra, concedido. Porque la conexión que tienen allá arriba se los concede, bueno o malo, para que aprendan, ¿No? Y cuando empiezan a decretar en positivo, que digan, voy a irme de viaje, voy a comprarme ese coche y realmente lo sienten y lo creen, concedido. Entonces, abusados los que tengan 6, porque tienen una gran arma que pueden utilizar a favor, pero también en contra. Oye, pues padrísimo, se nos fue el tiempo rapidísimo, mi querido Leo. De hola. Gente que quiera contactar a Mari, ¿Cuáles son tus redes, Mari? ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, me pueden contactar vía WhatsApp al 55 51 89 278. Les repito, 55 51 89 278. O me pueden escribir a mi correo que es terapia.sandoval.gmail.com ¿Algún evento que tengas próximamente? Pues mira, yo estoy ahorita con esto de la pandemia, daba anteriormente cursos presenciales, pero los estoy dando en línea y pues quien quiera aprender numerología, bienvenidos. Generalmente cada 8 días tenemos grupos y pues trabajamos también la parte de terapia. Tenemos una terapia que se llama desbloqueo emocional y cuando tenemos atorado el FUA por la razón que sea, les recomiendo el desbloqueo emocional. Es una terapia que dura 3 horas, pero también así como el programa se va rapidísimo y salen súper, súper liberados. Entonces, ahora que viene la primavera, pues aprovechen para que puedan sentir todas las cosas maravillosas que nos trae la naturaleza y pues vivirlas en potencia, ¿no? En todo lo que da. Intensamente. Yo nada más repetir el correo terapia.sandoval.gmail.com Así es, Leo. Ok, pues bueno. Y nada más un comentario que tenía ahí guardado. Hablando de la naturaleza, como lo veníamos diciendo, es perfecta y también muchos dirán, bueno, y cuando es destructiva, ¿qué? También viene siendo perfecta. Hay ciclos, ¿no? Que termina la misma madre naturaleza y que los comienza, ¿no? Déjame, acabas de decir algo importantísimo. Rápidamente lo digo, ya sé que ya se nos fue el tiempo, pero cuando, justamente cuando, cuando les doy terapia, les hago una reflexión y te pregunto, por ejemplo, a ti, mi querido Leo, ¿es buena la guerra o es mala? Es, bueno, me voy a escuchar mal, pero yo siento que es buena. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hay guerras hay como un desahogo de muchas cosas, o sea, tanto de personas, ¿no? Que a veces ni la deben ni la temen. Yo sé que por ese lado sí es como muy malo, porque hay personas que son daño colateral. Pero por ahí también en el tema de destrucción y de todo lo que pasa, el tema de la guerra, tal cual lo que engloba, que es destrucción, muerte y demás, es como una limpiada, ¿no? Al planeta, porque de ahí viene la reconstrucción, viene el empleo, viene como que un porvenir detrás de todo esto. Es malo, a veces son muy duraderas, ¿no? Y que lastiman a muchas, a muchas personas, pero a veces dicen que son necesarias. Claro, fíjate que ahorita todo lo que mencionas, ¿no? Es, es, es muy cierto. Sin embargo, todos los eventos que podemos ver negativos es nada y nada más y nada menos para que podamos valorar lo positivo. Si no tuviéramos guerra, jamás valoraríamos la paz. O sea, si toda la vida tuviéramos paz, ya después diríamos, ay, qué flojera, ya todo en paz, ya vamos a darnos unos cocolazos, ¿no? Porque como que ya no aguanto tanta paz. Si ven ustedes los, los, los videos en donde los, los soldados regresan de la guerra y ven a su familia, híjole, ¿no? Que nos llenan de mucha emoción el que abrazan a sus hijos, a su esposa, porque para ellos, ellos vienen de una situación que dicen, Dios mío, o sea, el de abrazar a mi hijo y sentarme y comerme un sándwich o un plato de frijoles es la gloria. Y entonces, a veces así los seres humanos comprendemos muchas cosas. Valoramos lo que tenemos cuando dejamos de tenerla. Pero así somos de necios, ¿qué les digo? Es por eso, hay una película, seres de otro mundo, no me acuerdo cómo se llama, pero precisamente ponen eso en contexto, de que el ser humano siempre al último es cuando se da cuenta de lo que tiene. O sea, el arrepentimiento del ser humano es lo que salva, según en esa película, a la humanidad, porque al final se arrepiente de lo que, de lo mal que ha hecho para dar ese paso y trascender en esta vida terrenal, ¿no? Entonces, está muy interesante eso. Sí, 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 pero pues ojalá y lo empleáramos para llenarnos de un poco más de sabiduría y hacer de alguna u otra forma las cosas mejor, ¿no? Ser más correctos en nuestro caminar en este mundo. Pero bueno, pues así nos gusta aprender a trancazos, a saco colazos la vida y pues es parte del show. Muy bien. Así es. Oye, Mari, tú que eres tres y que eres fiestera, mañana acompáñanos a las nueve de la noche, tenemos una bohemia muy padre, extraordinaria, una chica con un talento brutal, ella va, ella es compositora, ella misma escribe sus canciones, va a cantar con guitarra, ella está en Estados Unidos, en Boston, y va a estar mañana con nosotros, nueve de la noche, ahora en el Centro de México, para que no se la pierdan. Porque también de eso está en la vida, ¿no, Mari? También de repente, bueno, cumplimos, trabajamos, pero el viernesito, pues hay que echar un poquito relajo, ¿no? Sí, sí, es importante, es necesario soltarnos el chongo y disfrutar la vida desde otros puntos de vista, porque pues sí. Entonces, esperamos mañana. Sí, necesitamos. Sí, claro que sí. Mari, estás invitada. Nos apuntamos. Y por supuesto, todos los que nos están viendo, por favor, acompáñenos mañana, se la van a pasar bien, estamos seguros, mi querido Leo. Vámonos, señores, tengan excelente noche, la verdad, la pasé muy bien con mi querida Mari Carmen, muchísimas gracias por esta charla, esta práctica tan tranquila, tan, tan enriquecedora, enriquecedora. Mi querido Marito, muchísimas gracias, gracias a ustedes, tengan excelente noche, gracias a todos los que escribieron. Marito, perdón, nada más un paréntesis, porque van como cuatro comentarios, que vuelva Mari, que vuelva Mari, sí, Mari está una vez al mes con nosotros, entonces, pues ya agéndenlo, porque realmente está con nosotros el segundo jueves de cada mes. En nuestro programa, que se llama La Brújula, así se llama este programa, La Brújula, y estamos justamente, como dice Maro, los segundos jueves de cada mes. Entonces, nos vemos el segundo jueves de abril, el segundo jueves de mayo, y el segundo jueves de junio, y así sucesivamente. Exactamente, era esa aclaración nada más, perdón, Lito, porque estaban ahí, ya había, había, como cuatro, sí, como cuatro mensajes que coincidían en lo mismo, perdón. Así es, bueno, pues vámonos, señores, este fue su programa, Los Sobrevivientes, gracias, gracias, mi querida Mari, nos vemos el próximo jueves en La Brújula, aquí, contigo, bye, bye. Un abrazo a todos, bye. Igualmente, bye.